Hoy vamos a hacer el once ideal, mi once ideal, del Real Madrid para la temporada 2021-2022 Vamos a hacer fichajes, vamos a hacer ventas Y vamos a hacer la plantilla entera, no solo el once, vale, vamos a hacer el once, vamos a poner el once aquí en el campo Pero además vamos a hacer la plantilla entera, vale, lo que son los 23, 24, 25 jugadores de la plantilla Lo que puede escribir el Real Madrid en su plantilla Vale, chicos, ¿cuánto es el presupuesto? Vale, iba a poner un presupuesto Pero mira, vamos a hacer una cosa, porque he estado haciendo unas cuentas antes Y creo que no va a hacer falta ni siquiera añadir nada de presupuesto Porque tampoco, no voy a hacer muchísimo fichaje, vale, hay que ser conscientes de la situación actual Os voy a enseñar la tabla de valores, vale Estos son los jugadores, bueno, no sé si vendo a todos los de aquí, pero bueno Son un poco los jugadores que yo creo que podrían salir del Madrid Tenemos una columna en la que vemos su valor de mercado Y tenemos otra en la que yo creo que... En la que asigno un precio a cada uno de ellos, ¿no? Un precio de venta en caso de jugadores que son del Madrid Un precio de fichaje en caso de jugadores que no son del Real Madrid, pero que podrían fichar Bueno, chicos, vamos a empezar con las ventas ¿Cuál es la limpieza que yo haría en mi Real Madrid? Bueno, vamos a ver la limpieza que yo hice en el Real Madrid en mi tier list Y evidentemente voy a ser consecuente con lo que dije Y si dije que Ramos, Asar, Asensio, Marcelo, Vinicius, Isco, Ceballos, Vallejo y Jovic iban fuera Pues evidentemente en este Real Madrid que vamos a hacer van fuera Aparte de todos estos que yo puse fuera del equipo Tenemos a los que están en posible venta De los de posible venta, Carvajal, Odriozola, Mariano Vendería a Carvajal y a Odriozola Así que vamos a empezar a sumar millones Tendríamos 30 millones por Dani Carvajal 0 por Sergio Ramos, acaba contrato Tendríamos 40 por Eden Asar Otros 30 por Marco Asensio 15 millones por Álvaro Odriozola 30 millones por Vinicius Junior 15 millones por Isco No sé si alguien pagaría 15 por Isco Igual es mucho, no lo sé 25 por Dani Ceballos Que vuelvo de excepción pero no le veo sitio 10 por Jesús Vallejo Y para terminar 20 por Luka Jovic Me he dejado por el camino a dos jugadores que no tienen precio Marcelo y Gareth Bale En total, pues no sé cuántos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 3 libres 12 jugadores Que yo echaba de la plantilla Del Real Madrid Al final aquí nadie tiene la verdad absoluta Pueden ser valores reales O puede que no Lo que sí sé Lo que ahora mismo nos sale Sumando todo lo que he dicho ¿Vale? Podéis hacer la suma vosotros Tenéis aquí la tabla de valores He hecho, mira, me quito la cámara ¿Vale? Para que veáis todos los valores ¿Vale? Esas son las salidas Sumándolo todo Tendríamos 215 millones de euros A partir de aquí A partir de esta limpieza 215 millones para fichajes No vamos a ver los fichajes Sino que vamos a empezar a ver La plantilla Y al mismo tiempo Que vamos viendo la plantilla Que vamos viendo los jugadores poco a poco Pues iremos sacando los jugadores ¿Vale? Iremos viendo en qué posiciones Podemos hacer fichajes Y aquí vais a ir viendo Cómo voy sacando los jugadores Uno a uno El primero de ellos Ya lo veis aquí Es Eh... Thibaut Courtois Thibaut Courtois Que a ver si no me equivoco Vale Lo cogemos A Thibaut Courtois Evidentemente sería mi portero titular Yo creo que aquí Pues pocas dudas ¿No? Y como portero suplente Pues me quedaría Andri Luling Como ya visteis en el tierris En su momento No hay Aquí tengo dudas He estado dudando con el esquema He estado dudando Hasta el último momento De si jugar con tres centrales Evidentemente Habéis visto que he vendido a Carvajal Que vendería también a Odriozola Hay que hacer un fichaje en el lateral derecho Hay que hacer un fichaje en el lateral derecho En la tabla de valores Solo habéis visto uno Y bueno pues Evidentemente es Asraf Es un jugador Que no es barato A ver Barato no es Pero es jugador de la cantera madridista Es un jugador Por el que yo creo que hay que apostar Creo que es lateral para Para diez años Creo que Asraf es lateral para diez años Y Y es que Yo no me fío de Carvajal Yo es que a estas alturas de la vida No me fío de un Dani Carvajal Que ha tenido muchas lesiones durante su carrera Que esta última temporada No ha jugado Lo estaba buscando en la parte de defensas Pero no Estaba en la parte de atacantes Es Lucas Tenemos a Lucas Bueno Lucas Vázquez ¿No? Lucas Vázquez Que ha renovado con el Real Madrid Que esta temporada Ha demostrado que puede ser un buen lateral derecho Para el Real Madrid Y bueno Pues ha renovado Se queda la plantilla Y Lucas Sería mi lateral derecho Suplente Es que A ver A ver A ver A ver A ver El puesto de central No es fácil No es fácil A quien poner en el once Vale No es fácil A quien poner en el once Eh El central izquierdo Evidentemente Aquí hay cero dudas David Alaba ¿No? David Alaba Eh Jugador de Nuevo jugador del Real Madrid Debe ser el central izquierdo Y el central derecho Pues ahí tengo la duda Evidentemente Sé quienes se van a quedar Pero no sé quién debería ser el titular Me queda la duda chicos Mira vamos a hacer una encuesta Vamos a hacer una encuesta Pues nada Pues he puesto una encuesta Y la encuesta ha sido Empate Mira Eh La encuesta ha acabado el empate Con todo el dolor Lo voy a dejar a Militao fuera Después de su gran final de temporada Y Y Y todo lo que hizo Militao Pero creo que por una cuestión de jerarquía Valente debe ser el titular Y Nacho Eh Pues otro gran Otro gran suplente A ver si me deja aquí Eh Por favor Sacamos a Nacho Que lo situamos aquí como suplente Pues hasta ahí el puesto de defensa central Nos vamos a ir al lateral izquierdo Donde Bueno pues si no he vendido a nuestro lateral titular Que es Mundi Pues evidentemente es porque creo que Mundi Pues va a seguir siendo titular Vaya Creo y quiero que siga siendo El titular de mi equipo Ferland Mundi El suplente De Mundi Es Diego Gutiérrez Creo que es el momento de Miguel Gutiérrez Eh Lateral de Castilla Los partidos que ha tenido al final de temporada Ha estado muy bien Vamos a empezar con el centro del campo ¿Quién es el timón El ancla De este Real Madrid Mejor medio centro Defensivo del mundo Recalco defensivo Por si alguien no ha escuchado bien Defensivo 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 Podemos entrar en otros debates De esta posición Pero defensivo El mejor Es Carlos Enrique Casemiro ¿Quién sería suplente de Casemiro? Pues bueno Uno con el que también he estado un poquito pesado últimamente Antonio Blanco Antonio Blanco Otro que ha jugado estos últimos partidos de liga Los interiores de este equipo ¿Quiénes deberían ser los interiores para mí? En un once ideal del Real Madrid Para la próxima temporada Hay uno que no puede faltar El alemán Toni Toni Kroos Para mí Indiscutible Y por la derecha Igual sorprendo Igual no No lo sé Vosotros me diréis Federico Bueno, ahí quedan mis titulares Ahí quedan mis titulares Como suplentes, evidentemente Don Luka Modric Don Luka Modric Y aquí diréis ¿Cómo que y ya? Sí, sí Y ya Y ya Porque aquí mi esquema No va a ser un 4-3-3 Igual estabais pensando que sí Por cómo estaban situando los jugadores y tal No, no, no No vamos a jugar en 4-3-3 No 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 Vamos a jugar en 4-3-1-2 Con Martín Martín Odegaard Creo que Odegaard ya Es el momento, eh Carleto Carleto es el momento de coger a Odegaard Y darle minutos Y darle partidos Y darle confianza Y que Odegaard lleve este equipo a Al nivel top A los delanteros Y nos vamos a los delanteros Y a ver Eh Es que qué os voy a decir de los delanteros Eh Hola, buenas tardes Me llamo Karim Benzema Y he sido el mejor jugador del Real Madrid Las dos últimas temporadas Eh Bueno, pues es que aquí Hay poco que comentar, ¿no? Qué vamos a decir de Benzema Benzema tiene que ser titular en este once Pero vamos Chicos Eh Benzema En esta Eurocopa En esta previa de la Eurocopa Está Está formando lazos Está formando un vínculo Con un jugador Que acaba contrato Dentro de un año Un jugador Que ha nacido Para jugar en Real Madrid Y Bueno, tampoco vamos a alargar esto mucho más, ¿no? Si sabéis perfectamente Que el jugador del que estoy hablando es Y la Mbappé Eh Bueno, si es que qué os voy a decir Si es que Bueno Hace Hace falta que comente esto Creo que no hace falta que comente Eh Nada, ¿no? Mbappé Pues eso ¿Qué os voy a decir? A ver, ¿qué os voy a decir, chicos? Mbappé Pues evidentemente, ¿no? Mbappé Es Es el objetivo Es el sueño Es el jugador Que Que tiene que llegar al Real Madrid este verano Eh Y es el que debe Ayudar a Benzema en el ataque Porque el ataque del Madrid este año Es que ha sido Nefasto Empezando por Uno que quizá no os esperáis O si os lo esperáis Si visteis en mi tier list Brahim Yo creo que a Brahim Se le debe dar Se le debe dar una oportunidad Me parece que es mejor jugador Que Vinicius Y puede que también sea mejor que Rodrigo Lo que pasa es que Brahim es español No es brasileño A Rodrigo también le daría una oportunidad Creo que a Rodrigo puede tener su oportunidad este año Ha estado mucho tiempo lesionado La pasada temporada fue mejor sin duda Vale Y nos quedaría un último jugador Que sería Un repuesto del 9 Un repuesto del antelocentro Que en este caso es Mariano Me convence más Mariano que Jovic Vamos a hacer un repaso ¿Vale? Lo teníamos en el 11 Courtois Ashraf Varane Alaba Mundi Casemiro Cross Valverde Odegaard Mbappé Y Karim Benzema En el banquillo completaría la plantilla Andri Luning Lucas Vázquez Militao Nacho Miguel Gutiérrez Antonio Blanco Luka Modric Brahim Díaz Rodrigo Goez Y Mariano Díaz Este sería Chicos Mi Real Madrid 21-22 Habríamos recibido Teoría 215 millones en venta Habríamos gastado 160 fichajes Quizá un poco más Porque incluso el balance Sería positivo Lo que pasa que No sé si el Madrid Le va a encontrar salida A todos esos jugadores Que yo he dicho Se me hace cortita A ver No es una plantilla demasiado amplia Son 11 jugadores Más 5 Y otros 5 10 21 Son 21 jugadores No es una plantilla demasiado larga Es cierto Es cierto que no es una plantilla demasiado larga Lo es Lo es Pero bueno Yo tampoco he visto necesidad de De fichar más jugadores A ver Al final Sobran 55 millones de presupuesto Con estos 55 millones Pues oye Pues igual te puedes ahorrar La venta de Dani Ceballos Y quedártelo en plantilla Y tienes otro centrocampista más Y aquí tendríamos una defensa de 5 Con Ashraf Actuando como carrilero Que quizá es su mejor posición Mondi quizá Pues no es el mejor carrilero Incluso aquí Podríamos cambiar la posición de Mondi Y de Álava ¿Vale? Porque Álava sabemos que es un jugador Que se incorpora bastante mejor al ataque Que Que Mendy ¿Veis chicos? Esto sería otra posibilidad ¿Vale? Para jugar en En 4-3-3 Metes a A Mbappé en una banda A Brahim en la otra Y metes a A Benzema en punta Es que al final Tienes Tienes para jugar mucho Con estos Con estos jugadores ¿No? Incluso Bueno pues aquí He hecho lo de meter a Valverde Por ahí Otra opción Te cargas a Valverde Te cargas a Valverde Odegaard Lo mueves a la derecha Y entra Luka Modric Bueno chicos Con ese chiste de AP Y con esta plantilla Que yo he hecho Del Real Madrid 21-22 Nos despedimos Nos vemos Pues no se donde nos vemos Cuando Cuando nos vemos Mañana en principio Mañana no se Ni de que voy a hacer directo Mañana estaré en directo Nos vemos Mañana Con mas chicos Chao Chau 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 Chau